¡Gol! 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 Tocando con Castro para que se las higiene a Manuel Villalobos. Atención, Villalobos, le va a pegar Villalobos. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Quique! ¡48 de este segundo tiempo! ¿Qué decir? Si es un golazo notable, sencillamente espectacular lo que hace Manuel Villalobos. Solo contra el mundo. El pase en solitario por el rabillo del ojo. Ve adelantado Garcés y nos regala esta joya. Nos regala un gol de otro mundo. Sencillamente espectacular. Una definición, una definición a los Villalobos. Sí, señor. Manuel Villalobos y el tiro libre. ¡Viene Villalobos! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Deportes y Quique en 48 minutos. En un partido obverso. En un partido complicado. En un partido de dientes apretados. En donde tuvieron que venir de atrás. De puro guapo no más. Manuel Villalobos la grabó arriba. En un tiro libre que regaló Cajáis. En el cierre del compromiso. Estalla el tierra de campeones. Señoras y señores. Manuel Villalobos.